La Secretaría de Salud del Cesar confirmó que se registran 479 casos de dengue en lo corrido del año 2023, lo que significa un aumento del 50% comparado con el mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el reporte, 13 son considerados graves, 300 son alarmantes y 166 son leves, siendo Valledupar el municipio con más incidencia. Es de señalar que en los últimos días se registró la muerte de dos personas por posible dengue que están siendo investigadas por el Instituto Nacional de Salud. Estos ocurrieron en Valledupar y en la Jagua de Ibirico, según informó la Secretaría de Salud del Cesar. Desde la sectorial, instaron a los ciudadanos a reconocer los síntomas del dengue, los cuales pueden manifestarse con vómitos, diarrea, dolor muscular, fiebre, entre otros. De lo contrario, deberá acercarse a un centro de salud de forma rápida antes de que su estado de salud se agrave.